Dame tu amor, hice mi paz, conduce mis sueños, quiero volar Abre mis alas, dame libertad, conduce el camino hacia ti Muéstrame la verdad, el perdón, ese amor que me ha marcado Ha sido tú la solución, la salvación Y muéstrame cómo andas sin fallar, que sin tu amor muere mi alma Ha sido tú el fuego en mí, tu amor por mí nunca se extingue Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Conduce el camino hacia ti Muéstrame la verdad, el perdón, ese amor que me ha marcado Ha sido tú la solución, la salvación Muéstrame cómo andas sin fallar, que sin tu amor muere mi alma Ha sido tú el fuego en mí, tu amor por mí nunca se extingue No, no, nunca se extingue No, 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 no Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Con dulce el camino hacia ti Una vez más dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Con dulce el camino hacia ti Dame, dame tu amor Con dulce el camino hacia ti